La muerte es ese tránsito, ese momento en el que cambias de una personalidad a otra o de un traje al otro. Y en el momento de la muerte, mucha gente comparte en estas experiencias cercanas a la muerte y en hipnosis que nos pasan como la película, pero eso es algo que dicen que es mucho más rápido. Tomas conciencia de todos los momentos vitales de tu vida, con quién te has encontrado y cómo reaccionaste ante determinadas situaciones. Quiere decir que vamos a tener que rendir cuentas. ¿Os acordáis en el libro de los muertos según los egipcios? Cuando el alma desencarna hay una balanza y pesa en el corazón de la persona frente a una pluma. Y si yo os pregunto qué meteríais en ese corazón, qué es lo que va a pesar el día que nos vayamos de aquí. ¿Nada? ¿Nadie se anima? A ver si soy capaz de pintar una balanza. ¿Sabéis lo que van a poner aquí frente a la famosa plumita? Que la he pintado al revés, pero bueno, esto es una pluma. ¿Cuánto tiene tu corazón de compasión? De generosidad, de alegría. Esto es lo que nos van a pesar. Por lo tanto, como vamos a tener que pasar para esto, si queremos ser listos, como vamos a tener que pasar por ahí, de lo que se trata es de vivir buscando momentos en los que se abra nuestro corazón. ¿Y cuáles son los sentimientos o las cualidades del ser humano que abren el corazón? Es la alegría. La alegría. La alegría, la generosidad, la compasión, la verdad, la entrega, el juego, el servicio. Poner conciencia, yo os invitaría a poner conciencia y haceros preguntas en cada momento de vuestra vida, con cada persona, desde dónde estoy eligiendo vivir esto. ¿Os habéis dado cuenta con lo fácil que es amargarnos la vida? Amargarnos en momentos. Cualquier cosa. Yo tengo niños en el colegio amargados. Tienen a veces realidades muy duras y muy complicadas, pero ya están amargados muy pequeños, están aviejados. Amargados porque esto no les gusta, porque no lo saben ver. Claro, yo les puedo decir, sí, sí, ponte a Ale, súper alegre. Tu padre te pega todas las tardes, pero chaval, acéptalo y míre lo que no le... No, le puedo hablar de poner conciencia y de sacar apedizaje de todo esto, de conectar con su fortaleza, de elegir él qué va a hacer cuando tenga hijos o desde dónde mira ese ser. Pero nosotros que somos adultos y estamos hablando de conciencia, yo os pongo... Vamos a pensar en situaciones en las que vuestra alma os puede invitar a vivir desde un lado o desde el otro. Me gustaría que los ejemplos los pusierais vosotros en lugar de traerlos yo. Y cómo se puede afrontar una situación de, como tú me ponías antes, algún ejemplo. Mirar en situaciones de vuestra vida donde os cueste emanar el amor, emanar la bondad, emanar la generosidad. ¿Tienes una? Una situación que te está resultando complicada para mostrar la esencia de quien realmente eres y la luz de tu alma. Bueno, hasta hace poco con mi madre. Con mi madre. ¿Una madre? Sí. ¿Cuál es la situación? No existe nunca la situación. ¿Por? Por la relación mía. Eliges no relacionarte con tu madre, pero ¿te relacionas con la energía femenina? Estoy en ello, estoy en ello. Estoy entendiendo, pero hasta hace poco la he tenido totalmente bloqueada. Ella bloquea su energía femenina porque bloqueas a tu madre. Y ahora te abres a... A conocer ese lado femenino mío. Pero bueno, he adoptado, he elegido respetarme, por tanto, poner distancia. Pero hasta hace poco era, pues eso, desde miedo, peleas, broncas y... Vale, has dejado el miedo, ¿no? ¿Por qué tenías miedo? ¿A qué tenías miedo? Pues a mano a mí, ¿no? Que es muy machacón, no me... O sea, tengo una madre, tengo una figura. En este caso es una madre. Hay una figura que me machaca, que me frustra, que me corta, que me maltrata. Y ante eso, mi primera reacción siempre es el miedo. Como tengo miedo, no la afronto. El miedo y la carencia de que en lugar de creernos el alma real que somos y el poder que tenemos, me creo ese ego limitado que no puede, que tiene que aguantarse con que la maltraten, que además merece eso. Y ahora vamos a ver aquí a la superprotagonista de la que hablaremos ahora, que es la culpa. Ah, claro. Es que ya hay una para que ya se sienta... Cuando yo tomo conciencia de eso, que sería tu caso, tomo conciencia de eso, recupero mi poder y empiezo a mirar esa situación desde otro sitio. No quiero miedo. A lo mejor todavía no estoy para ponerle amor. Es verdad, pero hay un paso previo. El aparecimiento. Uy, uy, eso. Sí. Esto pasa primero por aquí. Pasa primero por la aceptación. Acepto. Acepto que tengo. O he tenido una madre que me ha maltratado, que me ha castrado, que me ha frustrado, que no me ha visto. Hay muchísimos casos de madres, padres o de amigos o de eso que no me ven. De la sensación de que no me ven. Y esto está pasando con los niños que vienen ahora. Los niños y los adolescentes no los vemos. Pero no los vemos porque queremos ver a los niños y los adolescentes que fuimos nosotros o que ha habido antes. Y no vemos quienes están ahí. No, no te dejan ser. No te dejan ser. Efectivamente. Hay alguien y no los estamos dejando ser. Porque queremos que sean. Y esto nos pasó aquí. Con papá y con mamá. Que me dijeron cómo tenía que ser. Y yo, como venimos con un chip de que lo que quiero es que me quieran. Y lo que quiero es que me cuiden. Y lo que quiero es que tal. Pues tú, ¿qué quieres que sea? ¿Sumisa? Pues yo sumisa. Porque si soy sumisa, me aceptan. ¿Qué quieres? Que diga todo que sí. Pues mira, yo a todo que sí. Que me calle mi verdad y vaya buscando por dónde va la tuya. Pues me voy a moldar a eso. Porque más me pegas porque me lo merezco. Porque yo tengo la culpa de algo. Venimos con un chip así. De hecho, nos bautizan a la mayoría para ya quedarnos el pecado original. Pero yo me llevo un pecado. Es verdad. Sí, sí. Es verdad que la mayoría venimos con una herida. Y el paso que yo os invitaría a dar del miedo al amor es la aceptación de todo eso que soy. La aceptación de todo eso en lo que yo me he convertido por mi responsabilidad. Y porque posiblemente eligiera en mi plan de vida experimentarlo. Pero ahora no lo reconozco y no soy. Y entonces me empodero e intento vivir desde aquí. Y me va a seguir viniendo el ego. Me van a seguir viniendo personas que me hablen mal. Personas que me digan que no valgo. Que esto no lo puedo hacer. Que me tiren culpas. La cuestión es. ¿Cómo yo voy a reaccionar ante eso? Porque si yo sigo reaccionando como lo venimos haciendo hasta ahora. También hay mucha gente que se pregunta ¿cuándo acaba esto? Porque si yo te mato y tú me matas. Entonces ¿cómo me mataste? Yo tengo otra deuda contigo. Porque claro, yo te maté pero que te corté la cabeza. Y tú, lo todo fue un disparo. Bueno, pues esta vez si tú me has matado por el cuello y yo por el pleso te voy a cortar las piernas. Y ya directamente voy a la femoral. Sí. Y en la próxima tú. En algún momento tenemos que cortar esa cadena. Y esa cadena para mí. Esto es mi verdad y lo que yo estoy experimentando. Creo que se puede cortar desde actitudes como la mamá de este niño con la mamá de Gabriel. Cuando llega algo no tener que poner en la materia la venganza. O la expresión de lo que tiene que ser. Sino buscar la manera de perdonar. De aceptar eso sin que se tenga que materializar el acto. Yo me siento reconocida, abandonada por ti. Voy a cortar la cadena y no te voy a abandonar. Porque sé que me está hablando de un abandono mío de más. Voy a perdonar y voy a empezar a dejar de abandonarme yo. A ocuparme yo para emanar eso y manifestarlo. Y desde ahí sanar sin la necesidad de que siga habiendo abandonos. ¿Por qué creéis que hay guerra en el mundo? Bueno, no os he contado antes. Os he dicho que vivimos en un planeta dual. Pero aprendemos por contrarios. Dime Lola. ¿Qué es lo que dices sería la rectificación por el libro de Gabriel? De una situación para esto que estás diciendo. Yo elijo no actuar de esa forma. Sí, hay un ejemplo que viene, no sé en cuál de los dos libros de Robert Schwartz. Habla de un alma que tenía todas las posibilidades de ser abusada, por ejemplo. Por la trayectoria que tenía, por los abusos que había cometido. Imagínate que yo que sé, yo soy un vikingo, un violador, sí. A ver, la mayoría de la historia de este planeta viene de guerras, viene de luchas y viene de abusos. O sea, situaros en la época de los vikingos, en Atila, los romanos, edad media. Hasta hace muy poco vivimos una época mucho más civilizada porque la conciencia está evolucionando. Pero hasta ahí todos hemos perpetrado violaciones y hemos ido arrasando poblados. Entonces imagínate que yo tengo esa conciencia. Y en esta vida, como tengo todavía ese desequilibrio, tengo muchas papeletas de ser violada o de ser abusada. Pero también existe otra manera de limpiar esa memoria y esa conciencia. ¿Sí? Yo creo que existe otra manera de no tener que pasar otra vez por los abusos. De hecho, repetimos y repetimos patrones. También el otro día leía que hay casos de gente que... Y no me acuerdo, no sé si ponían a Bin Laden como ejemplo. De gente que ha sido terrorista, que ha cometido muchas fallas y en una vida se pone como reto estar en mitad de ese conflicto y no hacerlo. O sea, ponerme en un país o en una situación, en una red ideológica en la que el atentado sea una herramienta. Y yo, desde toda mi conciencia, superar eso. Es como el adicto al tabaco que le dicen, venga, para ver que no es fumador te van a poner en situación de tensión, el tabaco ahí, la amiga fumando y tú te vas a resistir. Y este alma no se resistió. Pudo más el patrón que traía que la capacidad. Pero el diseño original de la experiencia era, me voy a poner en esa situación para de verdad demostrarme que yo me decanto por esto. Y a veces tenemos éxito y a veces fracasamos. Las mayores veces que fracasamos seguimos alimentando, dicen los orientales, la rueda del samsara. No nos salimos de la rueda del samsara mientras sigamos alimentando el como me la haces, te la doy, como me la haces, te la doy. Pero tiene que haber, dime. Yo tengo una duda y es que ese libre albedrío que hace que yo elija modificar algo, ¿cómo sé que realmente no he venido a hacer esa modificación? Sí, pero tampoco es tan importante, Lola, si realmente tú sigues a tu corazón. A mí me da igual. Si a mí esto de dar conferencias es algo que yo he elegido, como tal voy a dar conferencias en Mindalia o es el camino que escojo para potenciar un don que es el de la comunicación. Y puedo hacerlo a través de Mindalia o irme a dar clases a Bolivia en una escuela. O escribir un libro. Quiero decir, el cómo es lo que no está escrito. Y ahí tienes tu libre albedrío. El qué te lo planificas. Y aún el qué puedes no hacerlo, como este. Y a veces eligen el camino del suicidio. Hay almas que dicen, ostras, me cogí un macuto así. Luego está mi libre albedrío y de los otros. Que yo a lo mejor contaba con Elena para que me echara una mano y en su libre albedrío dice que te la eché otra, guapa. Que yo estoy en otro. También es verdad que no se cierra el plan. Es durante la noche, sabéis que cuando estamos durmiendo tomamos conciencia y vamos a otros lugares. Y tú reajustas tus acuerdos. Yo tengo un acuerdo contigo de que, yo qué sé, voy a ser el médico que te va a dejar unas pinzas en la barriga. Para que desarrolles una infección que a través... Y puedo pactar, mira, no. Que este aprendizaje lo voy a hacer sin necesidad de pasar por esta operación. Porque tal y como yo he ido encaminando mi vida y cogiendo la conciencia que he cogido, esto me lo puedo ahorrar. Y os enlazo con el caso de la muchacha esta que podía haber sido abusada o no. Ella tenía la oportunidad de haberse librado de aquellos abusos si hubiera hecho el trabajo con conciencia que iba encaminada a hacer. Al final parece ser que no lo hizo y necesitó de esos abusos. Pero después como alma se dio cuenta de que se lo podía haber evitado. Ahora, es tan sabia la vida que tenemos de toda parte de que cuando yo os digo aquí, ¿quién me acompaña? No solo me acompaña mi familia de almas, que aquí es mi mamá, mi papá, Elena, que posiblemente... Elena es una amiga mía que está aquí en Barcelona, que la nombro todo el rato. Que tuvimos, nos encontramos porque nos teníamos que encontrar y hacemos roles en nuestra vida, ¿no? Pues posiblemente sea de ese mismo paquete de almas, porque si no, no hay ese reconocimiento. Pero además, venimos con seres que están al otro lado. Es decir, nosotros venimos con unos guías, hoy hablábamos antes con Laura también de sus guías. Vienes con guías, vienes con llamarlo, ángeles, guías, yo superior, cada quien que le ponga el nombre que quiera. Pero tenemos ahí un recurso, tenemos un hilo abierto, una conexión para decir, oye, tengo un contrato con esta persona, pero este no es para vida. Había otro ejemplo en el libro de este hombre, que a mí me gusta mucho, porque me ilustra mucho lo que yo siento que sé. Y es de una pareja que se iba a encontrar. Él había vivido muchas experiencias sometiéndose a los criterios de los demás. Es decir, ¿qué todos dicen blanco? Blanco, sobre todo en situaciones de pareja. ¿Qué dicen negro? Pues negro. Y esta otra, pues había cogido el rol contrario. Ella le había gustado mangonear a todo. Entonces los dos se encuentran y dicen, mira, yo necesito superar esto que siempre me voy a... O sea, actuar de acuerdo con mi propio criterio, encontrar mi propio criterio y funcionar con esa seguridad por la vida. Y la otra necesitaba dejar de manipular a los demás y encontrarse con personas que la confrontaran y que le pusieran límites en eso. Entonces deciden, pues venga, pues nos lo hacemos juntos. Y eligen relación de pareja. Es una relación súper complicada para esto, aun sabiendo que iba a ser una pareja tortuosa. O sea, bueno, pero es donde los dos podemos crecer. Es que aquello que juzgamos como lo peor, y lo sabéis, esto que voy a decir de perogrullo, porque ya lo habéis oído. Pero aquel acontecimiento más duro de tu vida, el que dices, ¿por qué a mí? ¿para qué? Al tiempo dices, madre mía, bendiciones de aquel jefe que me despidió, bendiciones de aquel novio que me dejó, bendiciones de aquel piso que me echaron de aquel piso y me tuve que ir porque... Bendiciones, porque en ese momento te puede parecer lo peor, pero es lo que saca de ti lo mejor. Dicen que... No sé. La magnitud del reto que se me pone es directamente proporcionar a la capacidad que yo tengo para superarlo. Que no siempre conectamos con ella, es verdad, ¿no? Y os estaba contando que me he perdido lo de la pareja esta, ¿no? Bueno, pues acordaron esto. Uno de los dos, y no sé si es el hombre o la mujer, porque yo lo horrible, me quedo con la esencia. Pero eso me mira, sí evolucionó al punto de poderse encontrar con esta pareja y hacer ese trabajo juntos. Pero la otra parte no. Y en ese momento se reconocieron como algo y me dijeron, yo ya estoy para afrontarme, pongamos que fuera el hombre, él, tener mi propio criterio, encontrar mi propio criterio, no sé qué, pero tú no estás para que nadie te ponga límites porque sigues con la impronta de la manipulación. Sigues queriendo manipular... Y no te quieres bajar de ahí, y hay gente que no se quiere bajar de ahí. Entonces, encontró otra... O sea, ya hay un plan B, encontró otra persona con la que trabajarse ese tema. Y ahí, escuchaba también en un audio una canalización de un ser que en esta... Creo que es del Michael Newton, el libro de Michael Newton, que en esta vida tenía un cuerpo muy enclenque, con enfermedad, y estaba infeliz en ese cuerpo, no se identificaba en ese cuerpo. Y él conectó con una vida de vikingo, una cosa así, un vikingo enorme que mataba diestro y siniestro, y su alma seguía en esa, que él quería eso. Le habían puesto en este cuerpo así porque era un peligro. Era un peligro porque donde él encontraba placer, todavía ese alma encontraba placer y satisfacción, era arrebatando la vida de otros. Y cuanto más mataba y el golpe más fuerte, ese alma más disfrutaba, estaba todavía ahí. Porque hay almas muy primarias y hay almas muy evolucionadas. Todo esto de que cuando llega el momento de la muerte, hay gente que se queda perdida, hay gente que... Bueno, de esto Elena sabe un poquito, ¿no? Que lo que transmite es que solo veo oscuridad y frío. Porque no han podido ir a un sitio cálido. Porque con el nivel de conciencia con el que nos vamos, allá vamos. Sabéis que todo resuena por la misma vibración. Yo atraigo en esta vida y allí también, según la vibración que tengo. Luego, esa es otra responsabilidad. Si yo me encuentro con gente mentirosa, o me encuentro con gente que vibra en desconfianza, o gente que vibra abajo y denso, yo estoy ahí. O sea, y si vibro con personas con mucha conciencia, lumínicas, que hablan de un mundo mejor y no sé qué, es porque también estoy ahí. Pero es que en la escuela tenemos primero, segundo, tercero, sexto, bachillerato y no sé qué. Y así tiene que ser. Hay almas que vienen a aprender lo básico. Y desencarnarán, a lo mejor en países en los que lo básico sea su subsistencia, o en poblados en los que sea, pues eso, sobrevivir, el alimento, la choza, y poco más, sexo muy básico, todo muy elemental y no sé, andan en profundidades de emociones. Y si decido caer o bajar a un continente, a un país, a una conciencia y a un grupo más elevado, es porque mi conciencia está para entender eso. Si no, entonces, cuando desencarnamos, si mi nivel de conciencia es muy básico, y yo no me he enterado de que soy amor, ni de que soy luz, y me he dedicado a manipular, no he escuchado a mi yo superior, he vivido por los placeres materiales, esos diamantes a ti mismo, sobre todas las cosas, no, no, yo, cuantas más cosas tenga, más soy, hemos hecho el camino, luego os contaré el camino a la inversa. Llego allí y me encuentro con eso, aquí tienes que estar, porque eso es lo que tu mente crea, esa es tu conciencia. Hay frío, hay oscuridad, no hay manera de encontrar la luz. Claro, hay personas que se encargan de, de ayudar a estas almas a ir a la luz, y hay almas que se les acercan y dicen, nada, ven, ven, que te vamos a llevar primero a un lugar de purificación, donde vas a ver dónde has metido la pata, y luego ya iremos a preparar cuándo vuelves a bajar, con qué vuelves a bajar, y a lo mejor es hacer otra vez lo mismo, porque no lo he hecho bien. Y aún así, dicen, que aunque nosotros nos parece que en la Tierra vamos muy despacito, cosmológicamente, universalmente, estamos dando pasos de gigantes, y hay tortas para bajar, aprender aquí, porque lo de meterse en un cuerpo, y lo de vivir las emociones, y que estén todas las posibilidades habidas, y por haber, genera una capacidad de aprendizaje mucho mayor de lo que se aprende arriba. Arriba se aprende, dicen los maestros, y los guías aquí aprendemos, por supuesto, pero como se aprende ahí, a la velocidad que aprendéis ahí, no. Por eso hay tortas, y por eso hay tantísimas almas en este planeta, en este momento, porque aprendemos muy deprisa, años luz. No nos damos cuenta, porque estamos metidos en la historia, pero realmente, el aprendizaje es muy fuerte, y a veces, desde cuando estamos planificando, desde allí, nos es muy fácil coger un moto, venga, sí, me voy a coger un hijo descapacitado, voy a trabajar esto, pero cuando estamos aquí, guau, hay gente que se quiere ir al minuto, o sea, hay momentos de nacimiento, de meterse, o sea, de algo tan divino, tan expansivo, tan, como pueda ser el arma, verse metido aquí, según van densificando, hay quien se arrepiente, quien dice, guau, 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 ¿dónde, dónde, dónde he ido a caer? Luego, gracias a las ayudas que tenemos, remontamos, y hay gente que no hay gente que se va, y luego, leí el otro día también, y esto no lo puedo aseverar, pero leía la teoría de alguien, que dentro de este plan de vida, se nos dan como tres momentos, en los que podemos ir, es decir, venga, va a haber tres momentos en tu vida, en que vas a poder ya desencarnar, y venir a, y son momentos en los que hemos estado a punto, de tener ese accidente que no hemos tenido, eso que te has tragado, que creías que te asfixiabas, pero no, un coma, cualquier experiencia de estas, que has tenido la oportunidad de irte, pero no te va, ¿dónde te rechequean? ¿Te quedan? ¿O seguimos? ¿Te quedan? Esto yo no lo puedo aseverar, lo leí y me resultó curioso, que no solo venimos acompañados, sino que también traemos, como tres oportunidades, de desencarnar, antes de, hay una límite, que es ese límite, quedan dos años arriba o abajo, pero te vas. Y os iba, dime, dime, Laura. En este plan de vida, estos maestros, vienen un poco a intentar equilibrar el karma, o sea, si podríamos llamar un maestro karmático, una pareja karmática, un hermano, lo que sea, ¿vale? Esa persona karmática, cuando te ayuda a aprender, ¿se puede convertir en una pareja karmática, en una relación karmática? Es decir, ¿puede transformarse? ¿O una vez haces un papel, desaparece de tu vida? Las dos cosas, Laura, el libre albedrío, tú puedes renovar pactos, incluso, alguien con quien yo he acordado, que va a ser mi pareja karmática, como dices tú, para equilibrar, una pareja de conflicto, como en este caso que te he contado, en un momento determinado, dice, mira, no, yo como pareja, esto que pacte contigo, no, pero a lo mejor, como socios laborales, sí, como amigos, sí, como, pues me voy a casar, al menos contigo me voy a casar con tu hermana, y como cuñados, divino, eso sí, el cómo lo podemos cambiar, y que una persona que ha sido un detonante en tu vida, de mucho dolor, o has acordado, es que a lo mejor, es un detonante para ti, pero tú para ella también, o vamos a poner los dos en femenino, masculino, si hablamos de pareja, si quieres utilizo masculino o femenino, yo puedo ser tu mayor detonante, esas relaciones que dices, madre mía, es que ni contigo, ni sin ti, que están a la grezca, pero, pero que son las más nutritivas, aunque nos parezca que no, yo tengo un compañero de, mi compañero, creo que de las personas a las que más quiero, mi compañero de trabajo actualmente, Carlos, le doy un beso por si me ves, yo he trabajado con él, con él 12 años, codo con codo, y ahora seguimos trabajando juntos, es el director de mi colegio, es la relación, casi de mayor aprendizaje que yo he tenido en mi vida, y el día que le voy a aparecer por la puerta de mi colegio, yo lo reconocí, lo reconocí, desde ese día empezamos a ir juntos en el coche, y ya volvé, y nos ha pasado de todo, los momentos, de los momentos más duros que yo he podido pasar, los he pasado con él, y frente a él, y de los más pacenteros también, y es una persona a la que adoro, hacemos cosas juntas, pero me han sacado todos los monstruos, muchos, esas relaciones así, y no quiero poner gente más conocida, pero yo reconozco relaciones, y me han sacado los demonios, y gracias, pero yo al otro le he sacado los demonios, y las demonias también, y al final, cuando uno llega a todo eso, pues a lo mejor sí, se puede trabajar, lo puedes conducir, porque hay un pacto muy de alma, de vamos a trabajar juntos, nos reconocemos, por lo mismo que te decía antes, porque estamos en la misma vibración, yo atraigo, lo que tiene la misma vibración que yo, hay gente que no la veo pasar, y gente que sí, y hay gente que en un momento de mi vida, no la veo pasar, porque no estoy, o no está en esa vibración, y en otro momento de mi vida, ostras, esta persona ha estado toda la vida delante de mí, no la he visto, bueno, pues ha llegado el momento, en que estamos vibrando lo mismo, en que tú te puedes acercar, y la otra persona también, igual que si ves la conferencia que ha visto Lola, la de la pareja, es igual, hay cinco modelos de pareja, cinco situaciones, en las que yo experimento, cinco tipos de acuerdo con la pareja, yo puedo ir evolucionando de uno a otro, y al final hacer una pareja consciente, o no, contigo he trabajado el aspecto sexual, fenomenal todo lo que hemos aprendido, genial por enseñarme de mis frustraciones, de mis represiones, o todo lo contrario, gracias, pero ya no me une nada a ti, porque esto ya lo he resuelto, ahora me voy contigo, que tengo un enganche emocional, venga, vamos a ponernos a trabajar la palabra, en la pareja en la que yo necesito a mamá, y tú me vas a hacer de mamá, y después yo cojo mi energía femenina, acuérdate que mamá es la femenina, y la sumo, la responsabilizo, oye, me quiero quedar contigo, pero ahora desde otro sitio, ya no me haces de mamá ni de papá, ahora me quedo contigo, con conciencia, o no, ya me ha resuelto esto, me voy a buscar aquella, a ver si que, entonces, pero sí, de hecho, las relaciones muchas veces, pasan con las relaciones con el padre, con la madre, yo no sé si conocéis casos, que el padre o la madre, han sido el detonante peor, del ego, claro, igual, claro, y puede haber sido, el verdugo más verdugo, de tu infancia, tú haces tu trabajo, te ocupas, de tu masculino, tú, y tu padre es, que no quita, que te hiciera esto, y aquello, y aquello, y aquello, pero eres capaz de verlo como, joder, menos mal, que mi padre me negó esto, menos mal, que me puso a trabajar con 18 años, menos mal, que no me dejó, gracias por todo lo que he descubierto, a través de ahí, porque la responsabilidad, la tenemos nosotros, el otro, solo está haciendo, lo que yo le pedí aquí, ay, por favor, Elena, en un momento de mi vida, y dime que este tío con el que estoy, es un bobo, yo que sé, dime, me preguntan que, si elegimos, padres y madres, que nos abusan, yo lo de bueno y malo, para mí no existe, entonces, los abusos existen, sí, los abusos existen, y si yo he sido un abusador, si yo he abusado, y lo que necesito en esta vida, es experimentar, lo que yo le he hecho a otro, la consecuencia de mis actos, yo voy a pedir que alguien me abuse, necesito que alguien abuse de mí, para que yo entienda la otra polaridad, de una acción que yo he cometido, y lo interesante es la acción, nada voy a Elena, no es el quién ni el cuándo, y dentro de eso, pues mira, ¿te parece bien un marido? Pues que te abuse un marido, ¿te parece bien un hermano? Que abusa de una nueva, ¿te parece bien un padre? Eliges el rol que mejor te va a hacer, la, dime, si puedes aceptar, que tú has tenido otra vida, pero que tú solo no sabes, que has tenido otra vida, y, claro, no, no estamos desde el paradigma, de que creemos en la reencarnación, y de que venimos de aquí varias veces, y yo solo me creo, que solo he vivido esta, digo, vaya idiota, que debes estar en el armario cósmico, porque hay un armario cósmico, que tú vas y te pones el neopreno, de cogerme unos padres, que me pegan, cuando hay padres, que solo te dan caprichos, y tienen un montón de dinero, y encima nacer, en el barrio chungo, en la miseria, hay que estar diciendo, ostras, es que, mira, yo trabajaba con una persona que decía, usted llegó la última al armario cósmico, es como decir, he llegado al reparto de caras, la última me han puesto esta, y con esta cara vengo, se puede vivir así, yo no he elegido eso, y no tengo esa conciencia, o sea, yo me pasa algo, y es que desde pequeñita, y no sé por qué me pasó, recordé mis vidas pasadas, esto yo no lo cuento mucho, pero las recordaba, estaba, con muy pocos años, yo ya sabía que había estado aquí, y me veía, de esto, de lo otro, y luego eso, pues claro, cuando entré a ponerme todas las capas de lo que no era, como eso no estaba bien, lo tapé, y aún ahora, sin saber irse, me vienen flashes y lo controlo, no puedo por más que creerme, que he venido más veces al planeta, porque las he visto, y porque tengo conciencia de ello, desde ahí yo te voy a hablar, entonces, si yo elijo unos padres que abusan, es que yo he abusado, y ante eso, que no es algo agradable, que yo decir, bueno, pues nada, dejaros abusar, porque no, ante eso, yo después me puedo elegir, quedarme en el sufrimiento, en la culpa, y de esa experiencia, hacer una maraña, absolutamente destructiva, y densa, o decir, bueno, pues lo voy a aceptar, me han abusado, he sido ultrajada, he sido, no me he sentido respetada, pero ahora yo me voy a respetar, y con esa experiencia, incluso, puedo hacer algo, hay montones de gente, hay un montón de proyectos, y de ONGs, y de historias, que nacen de experiencias así, la mayoría de las asociaciones, por ejemplo, de madres, por hijos drogodependientes, de mujeres abusadas, de no sé qué, nacen de personas, que han vivido con esa experiencia, toman conciencia, y dedican su vida, a poner luz, a la vida de otros, con lo cual, tiene sentido, que a mí me abusaran, yo lo único que le puedo contar, a los niños de mi cole, que viven situaciones, o que a mí se me ocurrió ayudarles, situaciones muy, muy chungas, es decir, mira, con esto que te está pasando, y que tú estás viviendo, con esta experiencia, que esa es tu escuela, no las matemáticas, que te enseñamos en clase, ni la lengua, sino el que está abusando de ti, en el patio, que cuando llegas a casa, tu madre, se ha tomado tres cervezas, y te agrede, el novio de tu madre, que llega y que te dice, que te bajes a comprar más cerveza, y que te está manteniendo, yo qué sé, con todo eso, lo que puedes hacer, es que un día, te sirva, para no hacerlo tú, y para ayudar a otros chavales, o chavalas que están pasando por lo mismo, yo trabajo con adolescentes, que tienen una vida, ahora tengo un grupo, que yo, ni me lo podía imaginar, empecé en febrero, a trabajar con ellos, y digo, ostras, cómo pueden estar aquí ya, igual que os digo, que toman conciencia, y cambian súper rápido, tienen unas realidades de vida, muy duras, que hacerte responsable de eso, es muy duro, pero tienes dos elecciones, iba a decir, en mierdarlo más, pero es que no me viene otra, en cochinarlo más, en ensuciarlo más, o ponerle luz ahí, o entender y darle sentido, he tenido un hijo drogadicto, lo he pasado fatal, al final, no lo pude arrebatar a las drogas, y se murió, bueno, pues desde esto, yo puedo quedarme, ay mi hijo que se murió a las drogas, o no sé qué, o apoyar a gente, apoyar a otras mujeres, que están en la misma, esta madre que ha perdido este hijo, he perdido un hijo, es que podía haber hecho lo que, tenía toda España a favor, de todas sus, venga sí, a por, a por, no, que nadie le va a quitar, que ha perdido su hijo, pero el hijo decido, poner luz, aceptar, y no alimentar, ni la rabia, ni el odio, ni el no sé qué, está en aceptación, te he explicado, te he contestado, y hay cosas muy duras, que, ¿cómo voy a querer yo elegir? a ver, desde, parece que es de idiotas, elegir que me violen, y elegir, eso ya me, y elegir atropellar a alguien, o sea, ¿tú crees que alguien puede elegir atropellar a alguien? pues te la debo, pero si tú ves la vida como un teatro, en lo que, pues eso, ese aprendizaje, que tú te pones el traje hoy de este, yo el otro, y lo que interesa es el concepto en sí, que yo me vengo a trabajar, y no todos los adornos del quién, cómo, cuándo, dónde, si somos capaces, dicen que eso es la iluminación, realmente, vivir la vida desde el observador, con absoluto desapego de quién lo hace, cuándo y por qué, sino, está ocurriendo eso, y de eso, desde la luz que yo soy, cómo lo vivo, dónde me coloco, dónde me pongo, porque además, todo esto, y todo el plan, el fin último, que tenemos todos, yo ya no sé en qué color escribir, ni en qué, soy un poco desastre, pero al final ya me aclaro, es, el servicio, que sirva, como decía Elena, a la conciencia, que lo que yo he pasado, sirva, si yo me he vuelto más compasiva, si yo he aprendido a comunicar mejor, si yo he, he sido capaz, de vivir en paz, yo todo eso lo pongo al servicio, de la conciencia, de la que yo formo parte, porque somos todos chispitas del mismo ser, yo os decía antes, ¿por qué creéis que hay guerra en el mundo? ¿Por qué sigue habiendo guerras en el mundo? Pero cada vez menos, ha habido épocas de la tierra, en la edad media, ahora yo te conquisto, tú me conquistas, vamos a la guerra, el ejército era la mitad de la población, ¿por qué sigue habiendo guerra afuera? Porque ya estamos menos en guerra nosotros con nosotros mismos. Pero sigue habiendo, correcto, ¿hay guerra afuera? ¿Por qué hay guerra dentro? ¿Qué me está poniendo a mí? Que haya personas manifestando guerra, que dentro de mí yo no estoy en paz, que en la humanidad hay todavía un porcentaje, elevado de la humanidad, que no está en paz. Si estuviéramos todos en paz, no se manifestaría la guerra, si se manifiesta es porque existe. Y benditas las almas, que han decidido encarnar eso, para que los demás lo veamos y podamos elegir, que no queremos vivir en guerra, queremos vivir en paz. Pero esa guerra es nuestra guerra, es la guerra que tú tienes dentro de ti, con todo esto, con que si yo lo que siento realmente lo estoy pensando, si lo que siento lo hago, sobre todo lo digo, porque lo que siento no lo digo, ni me lo oigo. Esta es mi guerra. ¿Por qué están matando niños? ¿Cómo está nuestra parte de niño? ¿No estamos matando al niño cuando crecemos? Y hablo del niño, el niño como la alegría, el niño como la inocencia, el abrirse a todo, estamos matando al niño, ya nos están diciendo lo que tienes que ser, lo que tienes que hacer, cómo tienes que funcionar, dónde está la ilusión, dónde están las ganas, dónde está el estar abierto a que no sé lo que va a pasar, esa mirada de que venga todo, lo estamos matando. Entonces, matan niños para que lo veamos, si lo enfocas así. Todo lo que hay fuera está dentro nuestro. Y estamos encarnando en la tierra lo que somos como humanos. Gracias a Dios, bueno, gracias a Dios no, gracias a todo el recorrido que llevamos, aunque a Dios también, que somos eso. Ahora en la tierra hay guerras en los mínimos espacios, no hay lo que había. Ha habido épocas que la guerra era el fin, el medio y la manera de subsistir y estaban los campesinos a labrar la tierra, el Señor a ganar para los ejércitos y el clero para decirnos cómo teníamos que pensar, sentir y orar. Hemos vivido así, ahora no. ¿No puedes aclarar? Dime. ¿No puedes aclarar en los días porque realmente tenemos miedo a las consecuencias? ¿Somos más conscientes de cuáles son las consecuencias? ¿No porque no realmente no? En general la humanidad no quiere entrar en el conflicto, sino que el odio existe, la anemía existe, esas cosas negativas en el ser humano existen. Entonces, a lo mejor no entramos en guerras porque realmente sabemos cuáles son las consecuencias y tenemos miedo al conflicto. Yo no sé si tenemos miedo o elegimos el amor. Yo ya sé lo que es la guerra, ya la he experimentado. Seguramente. como romano, como vikingo, como mongol o como ibero aquí en la península. Yo ya sé lo que es la guerra y las consecuencias de la guerra y como ya lo sé y tengo la experiencia, no la elijo. Y como tengo mayor conciencia porque hemos evolucionado, porque ya hemos pasado de Piscis a Acuario, estamos en una nueva era, ¿sabéis? Llevamos 27.000 años de oscuridad. ¿Sabéis que la Tierra vive los días como nosotros? O esa es la filosofía. La filosofía es que el globo de la Tierra tiene luz y día. Entonces, ahora la Tierra está girada hacia su sol, hacia la acción y estamos de día, pero hemos estado de noche. Hemos vivido 27.000 horas sin luz, como cuando estamos durmiendo en nuestra casa y ahora estamos a 27.000 horas de sol, digamos, de luz. Desde ahí, yo ya puedo elegir, tengo mayor conciencia para saber que el camino no es la guerra, no es enfrentarme contigo a las bravas, a ver quién puede más. ¿Me entiendes? Y dentro de mí, yo no quiero la guerra. Los que estamos en esta, estamos buscando la manera de vivir en paz. Y vivir en paz es que yo cuando llego al colegio y me encuentro con el director de mi cole, que le adoro, que le amo, que es lo mejor que me ha pasado en mi vida y tengo un desencuentro con él, no quita que se produzca el desencuentro y que haya dolor y que haya unas energías ahí, pero yo elijo ya como las vivo. Yo elijo no gritar, yo elijo no faltar al respeto, yo elijo avanzar, no se dice avanzar, apaciguar, ablandar esa situación, quitarlo. Y sobre todo decido meterme en mi despacho y ver qué parte de ahí me corresponde a mí. Que es que eso lo hicieran las personas que se enfrentan en una guerra, a lo mejor no teníamos guerra, porque nos estamos pegando por el petróleo, por la creencia, dónde está tu postura, dónde está. Yo ya elijo estar desde ahí y elijo ir a pedir perdón si me siento la que ha ocasionado o a pedir disculpas o a aceptar las disculpas que el otro, que muchas veces tampoco sabemos, yo no he sabido aceptar las disculpas del otro. Igual que sabemos en algunas ocasiones, bueno, debe haber las dos polaridades, en mi caso se me da mucho mejor dar y he tenido que aprender a recibir, porque no he dejado que el otro me diera y alguien me tuvo que decir oye, ya está bien. Tú das, 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 nos dejas, pero ¿cuándo nos vas a dejar experimentar a los demás lo que vives tú? Tía, eres un egoísta. Es verdad. Se siente muy bien dando, pues deja que el otro también se quiere sentir bien, se siente muy bien regalando. Entonces, si tú no te dejas regalar, el otro no puede experimentar, que son cosas muy básicas, es lo que hablábamos del cuidado, que bien que me cuiden o que bien cuidar al otro, que bien me siento, que buena que soy. Vale, pues ahora ponte tú ahí, postradita en la cama y que te limpien el culito, a que no mola. Pero es que el otro también quiere experimentar eso, el otro también quiere vivir su caridad, su entrega hacia el otro. No es mejor un papel que el otro. Cuando hablábamos antes de que estamos como enfocados a la materia, hay un pensamiento general. Yo no os digo que sea el mío, pero a lo mejor también tengo mucho de eso, de que creemos que cuanto más tengo fuera, mejor voy a estar por dentro. O sea, si ya tengo una casa, ya tengo un coche, ya tengo pareja, ya tengo mis amigos, tengo mi trabajo, ¡guau! que bien me voy a sentir. Hazlo al revés. Estate bien tú contigo, ordena tu casa de dentro y ya verás como el coche, la casa. O sea, generamos abundancia desde dentro. No es la abundancia de fuera me hace a mí mejor. Confundimos el camino, es la abundancia que yo tengo dentro la que después me va a dar todo eso porque ya me da igual tenerlo que no. Porque yo sé quién soy y lo que yo tengo. Me da igual. Vivir en pareja que no vivir en pareja porque mi pareja yo ya la tengo hecha. Vivir en una casa o no, porque mi casa, que es mi cuerpo, yo ya lo tengo cuidado y lo tengo en armonía y en equilibrio. Que me quieran, que no me quieran, pues ya me quiero yo. Que me abandonen, que no me abandonen, que me acompañen. Todo eso va a ser fruto de lo que hay dentro de mí. Para conquistar esto que hay dentro de mí tengo que desmontar toda esa película de la que llevamos hablando que al principio no habéis notado que la energía era un poco cansada o densa. Era como esto no arranca porque no somos eso. Nos hemos limitado al alma con cosas que nos dicen que me he montado una personalidad que bueno, me sirve para estar aquí pero que no soy yo para nada. Tapamos, no es mucho más fácil tapar las cualidades positivas, digamos, vamos a hablar de positivo o negativo. Me cuesta mucho más mostrarme bondadoso, mostrarme generoso que todo lo contrario. Pero es que puede decir que ser egoísta, bueno, que está bien también ser egoísta que si yo no pienso en mí que voy a pensar en nadie. Pero es que ser egoísta sí, ser guardado de lo tuyo sí, pero todo lo contrario no. ¿Me estoy explicando? ¿Tenéis más preguntas? ¿Os ha quedado clara la misión de vida, el plan del alma, el propósito? Yo lo he llamado preguntas y respuestas, yo creo que faltan montones de preguntas, yo tenía alguna más. Aquí tengo una de ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Y otra que es ¿hacia dónde quiero ir? ¿Tenéis claro hacia dónde queréis ir y hacia dónde vais realmente? Y de Laura no. Pues está bien que nos lo planteemos. Yo mira, con los chavales con los que yo trabajo, no me voy a acordar a la hora de las preguntas porque las improviso en el momento. Pero cuando salen temas, a veces salen temas, los temas los traen ellos, yo no tengo un temario. Vienen los jueves, ellos traen los temas, ahí se desenvuelve la información que traen y a la semana siguiente yo les suelo preguntar, venga, de aquello que reconozca, porque hay una recogida, al final, pues yo hoy me quedo con esto y durante esta semana voy a intentar tal. Vienen y traen la recogida de lo que les ha pasado, donde han vivido el conflicto, yo les pregunto en el camino de, vale, esta respuesta que tú diste a esta situación ¿realmente es tu esencia? ¿Es todo lo que podías haber dado? Ostras, si se quedan pensando hay mucho más que puedes poner en juego siempre. ¿Y lo hiciste desde quien de verdad eres o había? Pues no, lo hice por miedo, lo hice por agradar, lo hice por inercia. A veces es que lo hacemos por inercia. ¿Os habéis dado cuenta que a veces nos comportamos de una manera que nos traiciona a nosotros mismos por un patrón inerte? ¿Por qué lo he visto hacer? Porque cuando si yo llego a mi casa o no, o estoy en mi coche y me paro y digo ostras, en esta situación yo no he sido yo. Yo no he llegado a sacarle todo el partido a la bondad que tengo, a la honestidad que tengo, a la generosidad que tengo. Yo no he sido honesto, no he sido veraz. ¿Por qué? ¿O para qué? Me he mermado en esta situación. ¿Qué hay detrás de todo esto? Claro, ellos vienen cada semana y trabajan todo esto. Van como bala. Yo me invito a hacérmelo y aún así no lo hago tan bien. Yo siempre cuento que yo llevo un cuaderno en el que escribo por las mañanas y por las noches y a veces hasta el mediodía cuando paso por casa y recojo sobre todo las situaciones conflictivas o aquellas que me han dado paz. ¡Guau! Aquí, hombre, te sentí fenomenal pues mira, dando esta conferencia o el momento en el que pensábamos que no se iba a grabar. Ese momento de aceptación. Hoy hemos pensado que Jesús no llegaba y es el día del cambio de hora y como siempre venir media hora pronto era la media hora y no estaba y menos cuarto y menos cinco. Había un momento y decir pues no se graba, no pasa nada o buscar respuestas alternativas pues si se incorpora media hora más tarde media hora más tarde hacemos un resumen de lo que se ha hablado y grabamos al menos es cómo vives tú el día. A lo mejor hace un tiempo yo me hubiera enfurruñado hubiera caído vaya rollo siempre me pasa a mí este tío no viene yo qué sé en qué. Es revisar cada día desde dónde estás eligiendo vivir y elegir es responsabilizarme y cuanta mayor conciencia le pongo o sea la habéis pifiado por venir aquí hoy y escuchar todo esto porque ahora sabéis un montón de cosas que os hacen responsables de qué vais a hacer con vuestra vida y como ya no las podéis borrar se han quedado ahí pues ahora ya estamos pifiados los que estáis escuchando tenéis tiempo de cortar porque ya lo que habéis oído no tiene arreglo cuanto mayor conocimiento mayor conciencia mayor conciencia mayor responsabilidad no puedo decir que la culpa la tiene nadie y la culpa no tienen yo bendigo a mis padres cada mañana que me levanto pero benditos ellos que les tiramos la culpa de todo porque es verdad que en muchas terapias es que tu padre mi padre mi madre me los pedí yo primero me los pedí yo dije tú y tú por favor cuando bajes a tres con este trajecito a la tierra y dijeron venga va te damos el cobijo te vamos a dar el sustento que necesitas necesitas los primeros años de tu vida y cada uno de nosotros te va a dar aquello que más necesitas para que después tengas herramientas para hacer lo que te estás proponiendo que a lo mejor hasta ahí me dijeron mi mamá me decía tu hija te has planteado todo lo que te estás cogiendo tú de verdad vas a querer irte y de verdad no sé dame dame y te voy a sí sí dame dame y a partir de ahí de que yo tomo conciencia y tomo responsabilidad dejo en paz a mi padre y a mi madre y empiezo a responsabilizarme de mi energía masculina y de mi energía masculina y empiezo a responsabilizar de lo que hago y de lo que digo de lo que pienso y de lo que siento y gracias papá y gracias mamá infinitas por haberme dado paso por haberme dado sostén y por tú haber sido natal y tú haber sido un pascual desde mi punto de vista lo quiero tirar por tierra de todas las terapias que trabajen con papá y por mamá yo elijo eso y fíjate en mi caso yo tengo tres hermanos más cuatro ninguno hemos vivido el rol de nuestro padre de nuestra madre igual a mí mi padre me enseñó a conducir me llevó con el coche me pagó unas lecciones me dio esa seguridad de hija yo confío en que tú vas a saber ir por la vida y me puso un coche pagó un señor al margen de la autoescuela que me llevaba se vino conmigo me acuerdo un domingo a Chinchón que entró Chinchón en fiestas a 70 por hora para presumirle a mi padre que yo corría con el coche le decía hija no ves que es un pueblo de fiestas y pone 40 y yo volví a hacerlo muy bien lo estaba haciendo muy mal pero yo quería que él estuviera contento de que yo conducía a tal velocidad entrando en un pueblo ¿a qué? pero no creo que no ha enseñado a mis hermanos a conducir yo sí viví la experiencia de él yo cogí de mi padre en muchos momentos de mi vida él estuvo ahí para decir venga chaval cuando yo recuerdo cuando yo entrenaba quería entrar en el INE y entrenaba cada día muchas horas mi padre me hizo unas vallas de madera para que hicieron los circuitos me hizo unas pesas para que fuera nada eso no recuerda haberse visto hacer por ejemplo con mis hermanos que seguramente lo haya hecho o no lo sé o no lo tenía que hacer conmigo yo tenía que chupar esa energía de él pero mi hermano seguro que ha cogido otra y mi hermana ha cogido otra y cada quien responsable pero esto que los tenemos muy mitificados de verdad a mí me encantaría hoy desmontarlos gracias infinitas por haberme dado paso y si he cogido un padre que me abusó hay miles de casos en el tanto en los libros del doctor cualquier libro que se abre de vidas pasadas de Brian Ways del doctor Newton de Richard os hablan de casos de abusos de maltrato de elecciones de vidas muy complicadas porque oye la de venir aquí a hacerte millonario pues nadie la cuenta que también está en otra conferencia que di parecida a esta hubo una persona que preguntó que tal y como yo lo estaba contando las almas eran kamikazes dijo es que claro aquí solo nos tiramos a kamikazes yo le dije hombre kamikazes no valientes sí pero es verdad que no todas las vidas que cogemos nos traemos hay vidas que conocéis seguramente personas que tienen vidas pero tú la tarde también las has tenido así es que a veces nos venimos a la casa de la pradera y genial pero no en todas dicen mira voy a coger la caja de la pradera claro voy a no nos pedimos Heidi o Marco ahí a buscar a mamá para vivir con el abuelo claro el alma también necesita descanso está de descanso me voy a coger el rol de madre cuatro cositas no mentir vivir lo que es la creencia de la iglesia entonces me voy a en un pueblecito yo ahí todos los días con Dios con Dios con Dios con Dios bueno pues también pero hay otras que y ahora en el tiempo en el que estamos la mayoría de la gente venimos a por todas porque estamos viviendo una época de tránsito una época súper importante de conciencia y los chavales y las chavalas que vienen tanto los chiquitines como los adolescentes tela marinera tela marinera como viene y a mí solo me gustaría terminar que nos quedan 15 minutos os agradezco que os hayáis quedado un ratito más es con qué sentido tiene este señor al que le damos también mogollón de tiempo en nuestra cabeza y despacio desde dónde podemos juzgar a nadie si no sé lo que trae puedo juzgar las acciones es decir lo que decíamos antes bueno o malo hombre entre matar y no matar lo que se ha hecho no puedo decir que es maravilloso que la gente salga por ahí matando robando mintiendo no esa acción y ese hecho lo voy a interpretar de la polaridad negativa o de servicio a los demás en lugar de servicio al yo pero yo no puedo juzgar al que está pidiendo ni al que está matando en esa historia que hemos mencionado yo no puedo juzgar a esa persona porque si la perpetradora no perpetra lo que ha hecho no se pone la conciencia que se ha puesto y si ella no hace lo que hace no le da la oportunidad a la madre de manifestar lo que manifestó ¿me explico? con lo cual lo uno sin lo otro no es y a ti te toca esta vez el arlequín de la película y a mí me toca la princesa mira mis niños se han vestido ahora en el colegio de personajes de la Edad Media y había arlequines y había brujas y había obufones y había príncipes y caballeros y doncellas y cada una estaba estaban jugando de chiquirines a interpretar su papel y el que cogía la espada y era caballero iba de espada y de caballero y las princesas iban de princesa y el bufón iba haciendo el tonto es según el traje que te pongas pero el que pasan mañana se disfrazan de indios y el que lleva más plumas manda más que el que lleva una solo y esto es así y están aprendiendo desde el juego pero no puedo juzgar puedo elegir si me voy con alguien que miente o prefiero en mi contexto personas honestas eso sí pero no voy a juzgar al que está mintiendo porque yo seguro que he mentido como una bellaca entonces no hay juicio hay elección yo creo que lo has puesto por aquí hay esto que elijo ser soy todo eso pero que elijo yo manifestar de todo lo que soy donde le pongo tengo que realmente pasar por experiencias muy desagradables tengo que realmente discutir a voces con una persona para darme cuenta que hay algo ahí de mí que no se está manifestando o puedo desde otro lugar enfrentar eso y evitarme los gritos y evitarme los golpes y evitarme la violencia para hacer lo mismo que cuando no teníamos conciencia como decía alguien que había muchas no sé en épocas muy primarias o incluso en la caverna no tenían conciencia para explicarse oye que me estás tocando el sentimiento y no soy coherente con lo que pienso no estaban ahí no había ese nivel de conciencia se expresarían a ese nivel pero ahora sí ahora no podemos ir como vándalos aunque el que tenga que ir todavía como vándalo porque no haya vivido la época de vándalo no lo voy a juzgar porque por algo está viviendo como un vándalo y a los niños y a las niñas dejarlos mirarlos como algo nuevo decía Francisco Javier el otro día en su conferencia que nuevo es aquello que no que no tiene referente y estos niños vienen ahora a crear referentes nuevos por lo tanto no les podemos como nos han hecho a nosotros encapsular en los antiguos referentes para que sean lo que nosotros esperamos que sean que va a ser lo que hemos sido nosotros que mirar donde nos ha traído ¿alguna pregunta más? ¿estás inisito con todas las respuestas o solo con muchas más preguntas de las que habéis venido? pues si es así vamos a terminar aquí que ya es casi la hora daros las gracias a todos por estar ¿vas a venir un minuto? ¿feliz? no, no ven aquí ven aquí que siempre le hago salir ven aquí este es otro karma que tiene siempre me mandas una de las lecciones que yo me he traído para esta vida se han mandado por mí bueno eres Francisco Javier de Pablo yo soy Nur Moreno y juntos somos Código Inspiración nos podéis encontrar en www.códigoinspiracion.com ¿qué es? ¿qué es? ¿el qué? ¿código de inspiración? pues una escuela para el nuevo paradigma de conciencia en este planeta todo lo que ya está explicando es lo que estamos haciendo para todas las edades niños, adolescentes adultos y como os comentaba después nos gusta desarrollar un proyecto altruista que se llama Instituto de la Inspiración estamos en institutodelaspiracion.org ahora tenemos también la suerte de que Mindalia está viniendo a grabar nuestros talleres entonces si queréis conocer el instituto tenéis un taller de José de Conde hay un taller mío sobre la pareja consciente y se publica el taller de Francisco Javier sobre las relaciones y los espejos de aquí una semana o así así que nada os invitamos a vernos infinitas gracias otra vez a Aurelia Carulla por traernos aquí infinitas gracias a Jesús y a Mindalia por estar ahí y nada yo suelo esperar que esto ponga una chispita de luz o de conciencia allá para donde vaya muchas gracias